Estos fueron parte de los trabajos que realizó la Municipalidad Generaleña durante la mañana de este martes 18 de julio en la zona de Rivas, luego de las fuertes lluvias de lunes por la tarde. Todo ese sector de paralela y que comunica hasta Pueblo Nuevo de Rivas por el sector izquierdo, digamos margen izquierdo de lo que es el río Benavista. Hay un sector que siempre nos da problemas, es una cantidad importante de agua y de piedras de gran dimensión. Ahí hay un puente caja que, bueno, dichosamente siempre le pasa el agua por encima. En esta ocasión quedó con piedras de gran tamaño importantes también, que ahí fue uno de los puntos donde hoy a primera hora nos movilizamos. Dichosamente la estructura del puente caja, o sea, lo que es la estructura de cemento, quedó intacta. Sí se removió una parte de una alcantarilla grande, una parte que le quedaba ahí de alcantarilla de metal corrugada, pero dichosamente pues el paso como tal está habilitado o quedó intacto para efecto nada más de lo que es la limpia, de quitar las piedras de grandes dimensiones y volver a rehabilitar ese paso de ese sector paralela, sector Los Monjes Rodríguez en Rivas. Según los datos que lleva el Comité Municipal de Emergencia de nuestro cantón, ayer fue una de las tormentas más importantes dentro de esta temporada 2023. Ayer particularmente, bueno, no habíamos tenido pues el crecimiento de lo que es sector Rivas, inclusive vean que particularmente crece es el sector del río Benavista, o sea, el sector Pueblo Nuevo, como decimos, y hacia el centro de Rivas. El otro sector, Chiripó, o sea, todo lo que baja por el San Gerardo, Chimirol, pues no tuvo mayor incidencia, al igual que tuvo crecimiento el sector del río Pacuar, digamos, San Cayetano, Santa Rosa, Calle Moras, que ahí fue donde se acumuló gran cantidad de agua, pero bueno, en esta época de invierno, siempre el tema de lluvias al que estamos atentos y ante todos los diferentes incidentes. Las autoridades recordaron la importancia de los reportes al 911. Yo creo que siempre es importante recordarle pues a la ciudadanía que el medio oficial de reporte para la atención inmediata de quienes estemos pues cerca de los diferentes puntos es el 911. En el 911 recibimos esos incidentes, se nos notifica, sea bomberos, sea Cruz Roja, sea municipalidad, sea fuerza pública, los que estemos cerca pues vemos los incidentes. De parte nuestra, como Comité Municipal de Emergencias, pues hacemos una llamada a los contactos, a la persona que llama y reporta para tener un contacto inicial telefónico y a partir de ahí pues también proceder. Así que siempre es importante. Un aspecto que destacaron es el trabajo en las distintas comunidades. En esto siempre el apoyo de las diferentes organizaciones comunales, los comités también comunales de emergencia que cada vez pues tenemos más organizados y que son muy importantes y en especial pues en zonas vulnerables que ya conocemos acá en nuestro cantón. Así que inicia temporada de invierno y estamos atentos y en esto todos tenemos que estar pues por lo tanto pues anuentes a también reportar y pues salvaguardar nuestras vidas y también los que vivamos cerca de ríos quebradas o algunos otros puntos que sean de peligro. En total fueron 11 reportes. Deportes